Y aquellos que están en trámite judicial, tengan o no sentencia firme, que cobren su retroactivo y que se les devuelva lo que es su plata. Por eso los beneficios arrancan desde un 90% de la quita, mejor dicho no es la quita, es el pago que se hace cargo de la provincia, de un 90% en aquellos hogares más vulnerables, los primeros 200 megavatios que consume ese hogar, el 90% se va a hacer cargo de la provincia. Estamos de acuerdo y satisfechos con cómo se ha trabajado en el hospital, se actuó coherentemente, no fue un acto impensado, fue sumamente justificado, los médicos trabajaron adecuadamente. Este ejercicio, este eje que nosotros hemos profundizado con organizaciones, tiene que ver con una capacitación directamente reflejada en la discapacidad, educación sexual integral en la sexualidad. Gracias. 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 Gracias.